¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Como ya saben, la actualización 1.1 técnicamente ya está, ya está aquí, ya está llegando, faltan algunas horas y acaban de arrojar el trailer de S.H.I.E.L.D. o el trailer de Tartaglia, ya ven que le están cambiando el nombre cada rato, bueno, vamos a verlo, no se diga más. El trailer se llama Chilled, una carta para Snetznaya, que es una de las regiones que van a incluir en un futuro, que es la región de la nieve. Uy, la canción, ojo con la canción. Uy, la rol es buenísima, ¿eh? Claro, hay que putear a los asesinos que no están haciendo nada. Ojo, ¿vieron la baixa? ¿Vieron la constelación, la ballena? Que esa ballena es uno de los ataques que saca ya en la pelea, cuando él ya hace la transformación, que ya peleamos contra él. No, 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 no. en peligro. Será una victoria fácil, pero aún no me voy a volver. Tu hermano ha estado cuidando de algunos temas triviales aquí, realmente. Pero, Tonya, resta seguro. El futuro que Tsuritsa desea, el futuro que la gente de Snezhnaya desea, será tenido. Ahí está. Ahí está el tráiler correspondiente que no voy a profundizar mucho, solamente quería mostrarlo porque quería enfocarme más en todas las cosas, toda la información, todos los eventos que se avecinan, que se aproximan. Por cierto, hace dos días sacaron el tráiler de Diona y si vives debajo de una piedra y no lo has visto, te lo voy a poner como quiera antes de ir con la información. Me encanta Diona porque tiene una rivalidad con Diluc. Tienen dos tabernas, digamos que enemigas, se podría llamar así, son rivales. Ya está el trío de Lolis con Kiki, Klee y Diona ahora. No, Dios, es que ahí está el escudo que va a usar ella, que va a poner ella y el ataque en área de hielo. Oh, Dios, es que por más que quiero esperarme, por más que yo me quería esperar también al de Song Lee, al de Song Lee, con lo que sacan, te dicen ¡Ey! ¡Ey! Así que te querías esperar, así que querías ahorrarte protogemas. Pues lo siento mucho, papá, lo siento mucho porque mira, mira, aquí está Chayla, aquí está Diona. Vamos ahora sí a lo importante, a todos los eventos que se vienen. Ya he sacado algunos videos al respecto de todo lo que van a incluir en la actualización 1.1 para que lo veas. Bueno, y aquí está el banner de las armas, que si les gustaría que hiciera un video acerca de estas armas, bueno, díganme aquí en los comentarios. Este es el banner de las armas y que de hecho, por lo que estoy viendo, hacen muy buen dueto, hacen muy buen juego con los banners de personajes que van a sacar. Y vamos con el primer evento que se llama Aprovecha el Día, que este es como el de las recompensas diarias que ya conocemos, que dura como una semana y te van a dar por día diferentes recompensas. Ya hemos hablado de esto, el día número 1, cuando tú te conectes te van a dar experiencia de héroe por 3, el número 2 te van a dar material para mejorar tu arma, si te conectas el tercer día te van a dar 100 protogemas, el cuarto día moras, 50k de moras y séptimo día te van a dar 200 protogemas y que de hecho, ¿por qué esto es importante? Bueno, 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 porque por cada hora de mantenimiento del servidor nos van a dar 60 protogemas, va a durar aproximadamente 5 horas el mantenimiento, por lo tanto nos van a dar 300, 300 protogemas. Y eso nos todo, si tú canjeas este código que te voy a poner aquí arriba, que dice Genshin 1111 o Genshin 1111, este código te va a dar 60 protogemas y creo que lo pausaron y lo van a volver a activar, luego luego empiece ya el parche, así que bueno, te voy a dejar aquí el link para que vayas directamente y canjees este código. Por ahí dijeron que los de PlayStation 4 no lo van a poder cambiar, ya eso no depende de mí, ya eso depende de Sony y pues bueno, trata de cambiarlo rápido porque tiene un vencimiento, así que bueno, ya tendrías 660 protogemas que podrías aprovechar muy bien para probar suerte en un banner. Y más cosas, más cosas que van a regalar, en el parche 1.1 si tú eres rango de aventura 18 o superior, te van a regalar otra Bárbara más, bueno aprovecha, aprovecha de subir a nivel 18 si todavía no has llegado para que te den aquí a la Barbarita, dice podrás participar en este evento y conseguir a Bárbara independientemente si ya participaste en el evento de Bárbara sube el escenario en la versión 1.0, o sea si tú ya canjeaste la Bárbara que te dan al nivel 20, no importa, vas a poder reclamar una Bárbara más, por lo tanto está genial ahí para las constelaciones, duración, esto va a ser permanente y te digo cómo participar, rango de aventura 18 o superior. Y bueno, aquí está el banner, ya habíamos hablado desde el día 1 de los banners que se habían filtrado, si quieres que hable al respecto más detallado acerca de este banner, bueno, dímelo aquí en los comentarios, durante el evento la probabilidad de obtener los personajes Tartaglia, bueno, Childe, Beidou, también Ningguan y la Diona, bueno, se van a aumentar, así que vas a tener mayor probabilidad de obtener estos personajes, importante, los personajes exclusivos no serán añadidos al gachapón permanente, para que lo tomes mucho en cuenta, así que si quieres estos personajes, no vayas a tirar al permanente, que de igual manera el permanente, pues a veces es una mierda, no te recomiendo que tires en gachapón permanente, no tires, no tires a ese banner, que el permanente es una mierda en la mayoría de los casos. Y como ya saben, nuevo banner, nuevo evento para probar personajes, en este caso el banner que vas a probar va a ser este, y ya sabes que para probarlo tienes que ir a presionar F5 y presionar a la brujurita que está en la parte superior derecha, y aquí está, cuando tú pruebes a Tartaglia te van a dar 20 protogemas, así que si tú haces esto y supongamos que te conecte los 7 días, y supongamos que también reclamas el código, tendrías un total de 680 protogemas que tendrías ya digamos que en una semana, sin contar que tú tienes pase lunar, sin contar que te encuentras más cofres, sin contar, así que bueno, es importante que tomes esto a consideración por si quieres tirar a los banner y te hacen falta protogemas, y bueno aquí están los demás que te van a regalar por probar los demás personajes, que digamos que esto no es tan importante. Aquí viene lo bueno, va a haber un capítulo, va a haber una misión, una misión legendaria donde vamos a poder conocer un poquito más acerca de Tartaglia, como que no me acostumbro a decir Tartaglia, me gusta más Child, pero bueno dice, las llaves legendarias se consiguen completando encargos día con día, ya sabes que las llaves legendarias se consiguen cuando hacen las misiones moraditas, bueno, ciertas misiones legendarias por nivel, así como la de Monah, así como la de Klee, así como la de Jin. Para quienes va a ser esta misión legendaria, recordemos que la última misión legendaria que agregaron fue la de Monah, y esta misión legendaria va a ser para todos aquellos que han completado el rango de aventura 40, así que va a ser una manera como que empatices un poquito más con el personaje, y pues ya te decías como que bueno, te de la comezón de ver si te interesa o no el personaje, como lo hicieron con Klee también. Más cosas, más cosas, más información, más información importante, aquí está, aquí está el pase de batalla, las armas son similares, las armas creo que son las mismas, sí, son las mismas, y bueno, este va a ser el pase de batalla, ¿cómo participar? Tienes que ser rango de aventura 20 o superior, muchos se preguntan si realmente conviene el pase de batalla, yo en este momento te puedo decir que sí, conviene bastante porque los materiales que te da, deja tú las armas, que las armas está bien, sí, te sacan de un apuro, pero los materiales, los materiales que te llegan a dar el pase de batalla, te ayudan muchísimo, muchísimo, ya sea las moras, ya sea los libros, esos dos materiales se me hacen a mí de lo más, de lo más importante, aparte que al final de terminar el pase de batalla te dan protogemas, por lo tanto yo creo que sí, el pase de batalla, ya después de tener la experiencia de completarlo, te puedo decir que conviene muchísimo, y algo importante que tengo que mencionar, se los digo porque a mí también me pasó y no me di cuenta, si tú ya terminaste el pase de batalla, sigue haciendo las misiones, porque al terminar las misiones, esa experiencia que sobra del pase de batalla actual, se seguirá acumulando en el siguiente pase de batalla, sigue haciendo las misiones aunque ya tengas todo el pase completo, porque la experiencia que vaya sobrando te la van a acumular para el siguiente pase, error que yo no sabía, pero bueno te lo menciono para que no nos pase en el siguiente pase de batalla. Más cosas, más cosas, más información, muchísima, pero muchísima información más todavía, dice los paquetes de apoyo al aventurero, están disponibles en la tienda por tiempo limitado, y dice disponibilidad, cuánto tiempo estarán estos paquetes, desde la actualización 1.1 hasta el día 25 de noviembre, y que van a incluir estos dichosos paquetes, bueno van a contener el paquete instructivo del aventurero, que imagino que es este, va a tener 30k de mora, y experiencia aventurero 40, 40, el precio va a ser de 100 cristales génesis, descuento por tiempo limitado del 40%, solo se puede adquirir un máximo de 5 veces, ahora está el paquete minerales de aventurero, contenido 30k de moras, y mineral de refinamiento místico, el precio va a ser de 120 cristales génesis, y va a haber un descuento por tiempo limitado del 40%, y solo se puede adquirir también 5 veces, ahora viene el paquete que está un poquito ya más pesadito, contenido, moras 120k, 120 mil de moras, ingenio del héroe 40, va a haber 40 de los libritos, creo que son los morados, y paquete de curiosidades por 5, que diablos es un paquete de curiosidades, creo que el paquete de curiosidades tiene materias para ascender, pero bueno, es este, es este, si, es este, no te confundas, si, no te confundas que el primer paquete tiene los libros rojitos, si, y el paquete, el último es el gordito, el bueno, que tiene 40, 40 libros morados, y que más tiene, dice paquete de curiosidades, al usarlo, ah, aquí está, todo por no leer, al usarlo podrás escoger uno de los siguientes objetos, fragmentos de Agatha Agnidus, ok, si todo esto es para, para ascender, es muy útil, es muy útil porque a veces los libros son lo que nos impide subir un personaje, los libros, las moras, que de igual manera, eso se puede farmear rápido con el pase de batalla, pero, 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 680 cristales génesis, o sea, si conviene o no, está difícil, está difícil porque muchos tuvimos la ventaja de aprovechar el evento de Frago Elemental, que era un evento que te daban muchos libros, y bueno, digo, es algo pay too fast, no digamos que es pay too win, es pay too fast, que va a favorecer a que la gente tenga sus personajes aumentados más rápido, porque antes, digamos que no había una opción tan sencilla para subir tus personajes, antes tienes que esperarte eventos, o pases de batalla, o hacer, por ejemplo, los pedos, los pedos azules, y ahorita la gente ya pagando va a tener sus personajes aumentados más rapidito. Estos paquetes obviamente los metieron, porque como van a agregar más personajes, obviamente la gente se va a hacer con personajes nuevos, y va a querer subirlos lo más rápido posible, y digo, que bien que vamos a tener más opciones para conseguir más libros, porque si no hay eventos, por ejemplo, como el de Frago Elemental, que te ayuda muchísimo a subir personajes, sinceramente, a veces los libros son algo difíciles de conseguir, ¿sí? A no ser que sea por el pase de batalla, o sea, con los pedos azules, pero eso que esté costando cristales génesis, no sé, me hubiera gustado que que costara protogemas, entiendo el porqué no, entiendo el porqué no lo hacen con protogemas, estaría bueno, estaría bueno que al menos dieran la opción, aunque fuera limitado, aunque fuera limitado que te lo puedas comprar nada más una vez, no sé, para todos aquellos que les interesa subir más personajes, pues le puede venir muy bien este paquete, que de igual manera se me hace algo, pues, cariñosón, pero igual esto va dirigido para la gente que invierte en el juego y quiere subir los personajes un poquito más rápido, ¿sí? Es para un sector, pues, específico del juego. Y bueno, esto ya muchos ya lo saben, con la llegada del 1.1 van a agregar la visión del Arconte, que en este caso es Song Li, vamos a profundizar un poquito más acerca de Song Li y vamos a continuar con esta historia muy interesante de Li Yue. Van a haber más menciones de mundo y muchas otras cosas más que ya hemos compartido en videos pasados. Por ejemplo, el sistema de reputación que tenemos un video hablando específicamente de cómo va a funcionar el sistema de reputación que está muy interesante. También igual el progreso de exploración, el archivo, tenemos ya un video, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta, hablando de todas estas cosas que van a incorporar en el nuevo parche de Genshin Impact. Van a agregar un nuevo monstruo que es el Ilichur extraño que el que la gente estaba sospechando que iban a dar protogemas o andaba al menos ahí el rumor. Y por fin vamos a poder hacer ajustes a los controles y algunos gráficos. Y esto que también ya lo habíamos hablado en videos anteriores, vas a poder ahora bloquear equipamientos o un artefacto. Supongamos que hay un artefacto que te gusta muchísimo y no quieres que por error lo vayas a romper o lo vayas a dar de comer para mejorar otro artefacto, vas a poder bloquearlo. Así que supongamos que tienen muchos artefactos que no te quieres deshacer de ellos, que te gustan mucho, que son muy útiles y que los puedes guardar en un futuro, vas a poder marcarlos para no cometer el error de por ejemplo si estás dándole de comer o alimentar un artefacto para que suba de nivel, de esa manera no vas a poder cometer el error de darle un artefacto que no quieres perder. Vas a poder ahora reportar en el multijugador, no sé si a lo mejor en dado caso que haya alguien que se quede afk dado que hay un hacker. Al menos yo no me he topado con ningún hacker. Y bueno, por si te lo preguntabas o no quedó claro, aquí está el horario de la nueva actualización. Y hasta aquí con el video, recuerda que estamos haciendo un sorteo de 3 pases lunares y para participar es muy sencillo, solamente comentar en los videos y suscribirte. El sorteo ya sabes que al final de mes siempre se lleva a cabo en directo. Y bueno, te deseo que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.